Estas imágenes muestran cómo el fuego consumió una estructura tipo cabaña cerca de las 9 de la noche del martes. Los hechos se reportaron en División de Páramo, aquí en Pérez Celedón. Ninguna persona resultó herida, solo los daños totales en la estructura de unos 60 metros cuadrados. La noche de ayer, al ser aproximadamente las 9 de la noche, la estación de bomberos de Pérez Celedón es despachada a atender el fuego en una estructura, esto en División Páramo, frente a la plaza. Es importante destacar que a la llegada de las unidades ubicamos una vivienda o una cabaña de aproximadamente 60 metros cuadrados de construcción, la misma completamente en llamas. Un detalle que llama la atención es que un hecho similar, también en una cabaña, se produjo el 8 de abril. En ese momento, el fuego consumió una estructura en su totalidad, del mismo tipo y en la misma localidad. Había cierta alerta entre los vecinos de la zona, ya que es la segunda emergencia de este tipo que atendemos durante este año y que posterior o anterior a esto, más bien, se han atendido algunos incidentes similares. Uno de los aspectos que enciende las alarmas es que, en apariencia, la cabaña afectada el martes por la noche carecía de electricidad. Parte de las manifestaciones que dan los encargados es de que la vivienda no contaba con electricidad, por lo cual ellos podrían presumir de que exista mano criminal. Se da las recomendaciones de poner las denuncias del caso ante los entes correspondientes y de parte del cuerpo bombero reiterar siempre las recomendaciones de seguridad, desconectar artefactos eléctricos, no realizar quema acerca de las estructuras y ante cualquier necesidad hacer uso de la activación del sistema del 911. Este caso permanece bajo investigación. En 2024, el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón tiene 20 atenciones de fuego en estructuras.